El trajín Así comenzaron a trazarse hace 34 años los rasgos de un personaje con raíces nacionales debería interpretar el trajín, las inquietudes y el anhelo del hombre de este país. Un ave, un pájaro, un cóndor, un cóndorito que se humaniza y que logra la vivencia del hombre común con todas sus cualidades, con la inocencia, con la picardía, con la alegría, la ternura, las frustraciones de un medio autóctono. Lo que uno podría hacer o sentir, cualquiera que sea su posición, en un momento cualquiera. La sorpresa como base cómica de esta caricatura que en 1983 adquiere sonido y movimiento en la televisión. Y ahora aparece en televisión, que fue un anhelo que lo tuve yo muchos años atrás sin poderlo lograr y ahora se ha hecho ya realidad esto. Y considero que está muy bien hecho en televisión. Para mí fue muy grato verlo la primera vez. Este es René Ríos, Pepo, el dibujante, el creador de este cóndorito humano o de este humano cóndorito que siendo chileno puede obtener el carácter de latinoamericano o universal cuando algo hay que decir de este continente o del mundo. Ahora se está haciendo traducción en inglés, con la posibilidad de llegar a Estados Unidos. La televisión y la posibilidad de llegar a los Estados Unidos. Condorito y Pepo. 34 años desde el comienzo y ante nuevas proyecciones.